Que hermoso que estés aquí, aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero, me desespero por ti Me desespero por ti, me desespero por ti Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti Déjame, déjame estar aquí Conto a ti, mi Jesús Hoy yo soy un altar, no me puede morar Hoy tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti A agradarte, yo quiero Hermoso que estés aquí, aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero, me desespero por ti Me desespero por ti, me desespero por ti Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor Eres todo lo que anhelo, eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí, junto a ti Junto a ti, mi Jesús Hoy yo soy un altar, donde puede morar Hoy tu dulce presencia Ven, toma todo de mí Ven, toma todo de mí Que sea digno de ti A agradarte, yo quiero Hoy, yo soy un altar Donde puede morar Hoy tu dulce presencia Ven, toma todo de mí Que sea digno de ti A agradarte, yo quiero Hoy tu dulce presencia Hoy tu dulce presencia